Inundaciones y árboles caídos y evacuación de personas fueron parte de los estragos dejados por las lluvias de las últimas horas. A continuación le presentamos el informe completo. Francisco Hernández de 13 años y Rosy Magali de 17 murieron soterrados al interior de su vivienda en la isla Meanguera del Golfo en el departamento de la Unión. La tragedia se habría originado por el colapso de un muro provocado por la acumulación de agua tras varios minutos de lluvias. Los cuerpos de ambos menores fueron recuperados por socorristas. La lluvia duró aproximadamente entre 20 a 30 minutos pero fue bastante intensa. Tanto así que la acumulación de agua en lo que es la tierra desprendió unas rocas de gran magnitud que lo que provocaron fue colapsar el muro del cuarto de los dos menores donde ellos se encontraban ahí. Aprovecho pues también para brindar mis condolencias a la familia doliente. En Acajutla, Sonsonate, las lluvias también obligaron a que dos familias evacuaran la colonia Brisa del Pacífico ya que la zona se había inundado. En total fueron tres mujeres y una menor de edad las evacuadas y fueron llevadas a un centro hospitalario para ser atendidas. Mientras tanto en la colonia Las Brisas, en Senzuntepeque, dos viviendas fueron afectadas por un deslave de tierra y rocas que obstaculizó el paso por la zona. Socorrista de comando de salvamento removieron los escombros. Las tormentas también inundaron la 29 Avenida Norte y calle Sacamil de Mexicanos, donde los tragantes colapsaron debido a la gran cantidad de agua y la basura que tapaba estos drenajes. Protección Civil, por su parte, reportó la inundación de la colonia Nueva Pedrera en San Miguel, además de la avenida José Simeón Cañas y la calle Elizabeth en ese mismo departamento. Mientras que en el cantón Lomas de Alarcón en Atiquizaya, Aguachapán, removieron un árbol que cayó sobre la carretera. Este es un reporte de Fernando Morales. Ya es la una de la tarde con cuatro minutos y a esta hora establecemos contacto con la periodista Marcela Hernández, quien se encuentra en la Unión Sur, en el oriente de nuestro país, justo donde se registró lamentablemente el fallecimiento de dos menores de edad, luego de que quedaran soterrados mientras dormían. Marcela, hay actualización de información, estamos pendientes, te escuchamos. Un saludo hasta el estudio, qué placer saludarles, efectivamente, como ustedes ya lo han mencionado, nos encontramos con la alcaldesa de la Unión Sur, precisamente para conocer un poco acerca de lo suscitado en horas de la noche y madrugada, donde dos menores habrían perdido la vida al ser soterrados. Alcaldesa, coméntanos un poco acerca de esta emergencia y, por supuesto, cómo se han activado todas las instituciones ante esto. Sí, bueno, lamentamos, primeramente queremos brindar las condolencias a toda la familia, a la población de Mianguera del Golfo. En horas de la medianoche, bueno, ya en la noche recibíamos una intensa lluvia que lo que ocasionó fue acumular muchísima agua en lo que es los suelos, provocando así un deslizamiento de unas rocas de gran magnitud que lo que provocó fue colapsar. El muro donde estaban los dos menores en su casa de habitación, en su cuarto bien en específico, se encontraban con su mamá. La mamá estaba en lo que era la parte de la sala. De inmediato tuvimos conocimiento. Desde la medianoche, activamos a las instituciones. En la Marina Nacional de inmediato acudió el llamado a la Policía Nacional Civil y nosotros hemos estado monitoreando desde medianoche el suceso. Y lamentablemente, Francisco Hernández García, de 13 años de edad, perdió la vida. Y Rosy Magali, de 17 años de edad, ella con nacionalidad nicaragüense, pero había sido crecida por la mamá de Francisco. Evidentemente, pues, lamentamos este hecho. Hemos estado monitoreando como municipalidad. Vamos a proporcionar los servicios funerarios. Estamos apoyando en todo lo que la familia requiera. Además, hemos activado el albergue en Mianguera del Golfo, ya que no ha sido el único muro que ha sido colapsado. Hay otros tres muros más que fueron colapsados a causa de esta intensa lluvia que sufrimos en horas de la noche por el paso de esta onda tropical. Estamos preparando también el resto de distritos con albergues. Estamos monitoreando todas las zonas de riesgo. Estamos justamente reunidos con la Comisión Departamental de Protección Civil para articular esfuerzo con todas las instituciones y dar una respuesta más efectiva y más eficaz a la población de la ONU. Alcaldesa, usted mencionaba algo muy importante. La verdad es que también una de estas víctimas es de nacionalidad nicaragüense. ¿Ya se han establecido algunas reuniones, de repente, con Fiscalía y las instituciones correspondientes para poder brindar el bebé en proceso? Sí, en horas de la madrugada, con la Marina Nacional, se trasladó a Medicina Legal hasta la isla Mianguera del Golfo, la enlace municipal de Asbergues, para poder dar reconocimiento a los dos cuerpos de los dos niños. La niña Rosy Magali, que fue trasladada aquí a la Unión para hacer el reconocimiento, pero sobre todo también Medicina Legal para hacer el proceso, ya que ella es de nacionalidad nicaragüense. Y pues esto ya lleva a otro proceso que nosotros estaremos pendientes para ver si el cuerpo va a ser repatriado o si se le va a dar cristiana sepultura en la isla Mianguera del Golfo. Nosotros estamos haciendo las coordinaciones con Fiscalía, con el resto de instituciones, para solventar lo más rápido posible la situación de la niña, siendo que la niña se había crecido con la mamá de Francisco y pues evidentemente era por su familia. Gracias por la actualización y hasta el Ministerio de Medio Ambiente nos enlazamos con el periodista Néstor Hernández. Él nos tiene información relacionada a la época lluviosa y que podemos esperar para las próximas horas. Te escuchamos, Néstor. Buenas tardes, amigos televidentes. Saque su paraguas sombría y cúbrase muy bien durante esta semana porque han confirmado que toda la semana habrá lluvias a nivel nacional. Esa es información vertida por el ministro de Medio Ambiente. Estamos hablando de Fernando López, quien en conferencia de prensa confirmaba que a pesar que no habrá ningún tipo de sistema meteorológico afectando directamente en El Salvador, pero sí en los alrededores. En zonas cercanas al país habrá algunos que influenciarán y llegarán lluvias durante horas de la tarde y noche, sobre todo algunos incluso con actividad eléctrica. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Básicamente significa que vamos a seguir teniendo lluvia todos los días de esta semana. Esto es algo bien importante. ¿Por qué lo decimos? Recordemos que la lluvia puede traer algún riesgo de deslizamientos, inundaciones, caída de árboles, caída de rótulos también. Entonces, para que tomemos todas las precauciones, igual el equipo del gobierno nos ha preparado, protección civil y todas las instituciones que nos apoyan, el ejército, la policía y todos los demás ministerios, pues están trabajando para minimizar todos estos riesgos. Es bien importante recalcar la posibilidad de inundaciones urbanas en las zonas urbanas. Hacemos énfasis en la zona de Metapán, Santa Ana, Chalatenango, Senzultepec, Ilobasco y San Francisco, Gotera. Información también muy importante en cuanto a la zona costera del país, sobre todo para el turismo y para la pesca artesanal. Precaución por arrastre en playas por corrientes de retorno del 10 al 12 de junio, confirma el Ministerio de Medio Ambiente y de igual forma precaución por posibles inundaciones en zonas cercanas a las playas. Escuchemos. En el tema de los océanos, pues tenemos precaución por posible arrastre en las playas por corrientes de retorno. Esta semana, por favor, acatemos las disposiciones de todas las instituciones. No ingresemos al mar si no es absolutamente necesario. Pueden haber inundaciones en las playas también debido a la ocurrencia de lluvias. Ocurrencia también la combinación entre la marea, el oleaje y la lluvia, pues puede ocasionar que las condiciones estén poco regulares y pues pueda haber corrientes de retorno. Mar picado en aguas profundas, esto es bien importante también para la navegación. Consulten con Sendepesca, consulten con las instituciones para ver si es favorable y es factible salir al mar. Lo informaba el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, El Salvador se encuentra en una etapa neutral saliendo del fenómeno del niño que representa sequía y pasando a una etapa de fenómeno de la niña. En agosto, septiembre y octubre serán meses donde aún tendremos más lluvia en territorio nacional. Así la información por el momento. Regreso la señal al estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Muchas gracias por actualizar esta información. Y justo a continuación vamos a presentarles los accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas en nuestro territorio. La mayoría lamentablemente debido a las condiciones lluviosas que incrementan el riesgo de siniestros viales. Un joven sufrió lesiones luego de ser atropellado por un automóvil que circulaba sobre la 25 Avenida Sur y Boulevard Venezuela, en San Salvador. El conductor dijo que no pudo visualizar al peatón mientras cruzaba la calzada, ya que los vidrios del vehículo se le empañaron. La víctima fue trasladada al Hospital Rosales por comando de salvamento. En otro hecho similar, un motociclista fue embestido por un vehículo en la 25 Calle Oriente y décima Avenida Norte. Se trata de un repartidor de comida a domicilio de un restaurante. Y tras la colisión, resultó lesionado. Fue trasladado a un centro asistencial por comando de salvamento. Mientras que en el kilómetro 22 y medio de la Troncal del Norte, en Guazapa, un automovilista perdió el control, impactando con un separador metálico, provocando lesiones a una mujer de 37 años de edad y un menor de 4 años, quien sufrió diferentes traumas. Según testigos, el accidente fue a causa de las lluvias que se han registrado en las últimas horas. También en el barrio Santa Anita de San Salvador, un motociclista resultó lesionado luego de caer de su motocicleta a la calzada. Esto sucedió en la 17 Avenida Sur y Calle Montserrat. La víctima fue atendido en el lugar. Con imágenes de José Delgado, un informe de Moisés Bonilla. Y un hombre fallecido y ocho personas lesionadas dejó un aparatoso accidente de tránsito en el cantón Cuyoapa, abajo, Cacerío Peña, San Antonio del Monte, Sonsonate. Según información preliminar, el automotor sufrió fallas mecánicas en los frenos. Quienes iban a bordo del pick-up se dirigían a realizar actividades agrícolas a una milpa. En otros temas, también les comentamos que bajará el precio de la gasolina y el diésel una vez más. Así lo dio a conocer la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. La gasolina super tendrá una reducción entre 14 y 15 centavos, estableciendo un precio entre 4 dólares con 24 centavos y 4 con 29. Por su parte, la gasolina regular disminuirá 12 centavos por galón, con un valor entre 4 dólares con un centavo y 4 con 5. El diésel bajará su precio entre 6 y 7 centavos, con precios a partir de los 3 dólares con 65 centavos, hasta 3 con 69 de acuerdo a la zona. Estos precios importantes que usted lo mantenga en cuenta están vigentes del 11 al 24 de junio. Contrátalo con 100 megas por 45 dólares al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus, La Liga Premier y Ultra Wi-Fi. Y ahora queremos cambiar de tema para comentarle que nos vamos a enlazar con el periodista Moisés Bonilla precisamente para conocer cuáles son las medidas que se están tomando para que se respeten los derechos de los empleados de seguridad. Adelante. Buenas tardes, informarles sobre un tema bastante importante y son los derechos de los empleados de empresas de seguridad privada. Muchas veces desconocen a qué tienen derecho y a qué no. Y a veces las empresas ignoran muchos puntos muy importantes. Por eso he conversado con una persona de la Procuraduría General de la República para que nos explique cuál es el proceso en caso de que una persona de este rubro quiera interponer una denuncia. Escuchemos. Pues las principales denuncias son la falta del pago de horas extras, que es como lo más común, la falta de pago del aguinaldo y la falta de pago de vacaciones. Ah, bueno, y pues esto va acompañado también de la indemnización por despido injustificado, que obviamente que cuando los despiden, todos los demás derechos también probablemente la persona usuaria los está exigiendo cuando se les está aperturando los expedientes en la institución. Con la Procuraduría, primeramente, una asesoría legal. Se les debe de asesorar donde se les dicen los requisitos legales a cumplir. Mínimamente se les indica qué información deben de proporcionar. Se les apretura un expediente luego de la asesoría y una vez cumplido con los requisitos. Y finalmente se pasa el caso a asignarse a un defensor público laboral quien se va a encargar de representarlo judicialmente en el proceso común o abreviado laboral que se haya interpuesto. El sector de la seguridad privada tiene más de 20 mil empleados y es uno de los rubros donde mayor número de denuncias se registran en cuanto a vulneraciones laborales. Es parte de los detalles que han compartido. Con esto, retorno a la señal, al estudio. Les comentamos que más del 53% de los casos de vulneraciones y agresiones de niños y adolescentes ocurren en el hogar. Esto según Aldeas Infantiles SOS El Salvador. En los últimos años, la violencia contra los menores de edad ha ido en aumento y muchos de los casos no son denunciados. La violencia en la niñez y adolescencia ha incrementado en el país, según señala Carlos Flores, gerente de Abogacía e Incidencia de Aldeas Infantiles SOS El Salvador, ya que algunos casos han pasado de los maltratos extremos hasta la muerte de los menores. Solo este año, cinco bebés y tres niños han sido asesinados. En 2023, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia registró más de 30.000 vulneraciones y agresiones. El 53% de los casos ocurrieron en el hogar. 17.689 casos de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de afectaciones en el tema del cuidado. Podemos encontrar 5.329 casos que son, digamos, el segundo tipo de vulneraciones de derecho relacionado al abuso sexual. En El Salvador, existen varias normativas que velan por la protección de la niñez y adolescencia, pero algunas tienen vacíos, como la prohibición del castigo. Mientras no tengamos una prohibición explícita en nuestra legislación para evitar el castigo físico y sus subyacentes tratos crueles e inhumanos, no vamos a tener una seguridad jurídica para contrarrestar este tipo de problemáticas que estamos enfrentando, que es la violencia en la familia. Estaba permitido el castigo moderado, pero el castigo moderado no podemos nosotros medirlo. Aldeas Infantiles, SOS, trabaja junto al Estado y otras organizaciones para garantizar los derechos de los menores de edad, creando entornos seguros y acciones de prevención de vulneraciones y agresiones. Pero es importante tomar en cuenta que el contar con una legislación fortalecida e instituciones que están desarrollando su rol, como podemos verlo al cotejarlo con los datos, significa que no es suficiente, que si bien vamos en el camino correcto, es necesario continuar trabajando en la prevención. A pesar que en muchos de los casos se ha procesado a los agresores de los menores de edad, un buen porcentaje de los abusos han quedado en la impunidad. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos. Y durante el periodo de invierno tienden a incrementar las enfermedades respiratorias y los casos de dengue. En la siguiente nota le presentamos algunas estadísticas de estas enfermedades. Las estadísticas de los casos de neumonía se mantienen elevadas. Hasta la semana 21 se contabilizan 7.435 casos, según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud. Los grupos más afectados han sido los menores de 1 a 4 años y las personas mayores de 60 años. En el mismo periodo se han registrado 4.581 egresos hospitalarios por neumonía y la letalidad por esta enfermedad es del 5.3%. Por otra parte, hasta la semana 21 se acumularon 1.004 casos de COVID-19, por lo que especialistas han recomendado a la población mantener las medidas de bioseguridad, sobre todo en este periodo de invierno, donde las enfermedades respiratorias tienden a incrementar. Con la llegada de las tormentas también aumenta el estancamiento de agua, lo que facilita la propagación de los criaderos de zancudos, lo que puede generar más casos de dengue. Y según la última actualización del Boletín Epidemiológico, se registran 2.512 casos sospechosos de dengue. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Sé parte del Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024. Con tus respuestas podremos organizar las prioridades y dividir recursos de manera más eficiente entre municipios y comunidades. El nuevo El Salvador cuenta contigo. Y en el siguiente informe les invitamos a conocer cuáles son las expectativas de los comerciantes del mercado San Miguelito ante los avances que presenta hasta la fecha la reconstrucción de este recinto comercial que tengamos en cuenta se incendió en el año 2021. Desde que se incendió el mercado San Miguelito en San Salvador han pasado casi tres años. Los comerciantes durante ese tiempo tuvieron que adaptarse a la nueva realidad adversa en puestos provisionales. Según una publicación de la Alcaldía de San Salvador Centro, la reconstrucción presenta importantes avances en la infraestructura que contará con cuatro niveles. Quienes laboran en el sector tienen expectativas positivas, ya que al estar finalizado aseguran no estarán expuestos a condiciones no aptas para ofrecer sus productos. Ya no van a aguantar ni el sol ni el agua, ahí va a haber para los carros, trastornamiento, pero ya están avanzando ya. Sí, está mejor. Acuérdense que ellos prometieron algo bueno y así lo están haciendo. Agradecer, como les digo, primeramente con Dios y después con ellos. Más amplio y tal vez mejor que antes porque antes solo era una planta abajo, ahora dicen que cuatro niveles hasta una terraza va a haber. Fue en septiembre de 2021 que las llamas dejaron afectados al menos a 2.000 vendedores. El incendio se propagó en casi la mitad de las instalaciones comerciales del mercado. Los trabajos están siendo ejecutados por la Dirección de Obras Municipales. El proyecto costará 33 millones de dólares, según dijo el alcalde capitalino Mario Durán en noviembre de 2022. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Y el director de la OPAMS anunció que realizará revisiones a todos los procesos de la institución a fin de conocer cómo se encuentran los procedimientos y establecer puntos de mejora efectivos. En la siguiente nota le presentamos más detalles. A unos días de su nombramiento al frente de la Oficina de Planación del Área Metropolitana de San Salvador, Luis Rodríguez adelanta que hará una revisión general de los procedimientos y mecanismos de la institución, a efecto de reorientar la operatividad de la misma, que en muchas ocasiones no ha sido la idónea. Paso a paso, si esto tiene una base legal, si hay un factor humano que lo está deteniendo, dónde es que tenemos los cuellos de botella, etc. Y luego ya preparar un nuevo esquema de trámites que sea mucho más expedito, obviamente que tenga la estructura correcta para que las cosas sean bien, pero sí apostamos a que se pueda hacer algo mucho más eficiente. Entre los proyectos que pretende desarrollar durante el nuevo quinquenio gubernamental es trabajar en acciones que disminuyan riesgo para las personas que viven en zonas vulnerables. Para diseñar a futuro soluciones que puedan ayudar a evitar más riesgo, es algo que hemos hablado con el equipo y que se va a trabajar. Además mencionó que pretende crear una mesa de trabajo amplia que vaya más allá de las competencias de la OPAMS. En temas como la movilidad, que según mencionó, existe una mala planificación en el área metropolitana de San Salvador. Evaluar muy bien el tema de la movilidad, ver qué se puede hacer con eso. Obviamente en muchos aspectos hay mucho vehículo porque el transporte público no es el ideal. Y ni modo, hay que hacerlo así, digamos, es ir evaluando todo eso para poder arreglar estas situaciones de manera integral. La OPAMS se encarga de la investigación y análisis de los problemas de desarrollo urbano, la planificación y control del territorio, así como la formulación, regulación y coordinación de políticas y programas para el desarrollo integral del área metropolitana, conformada por 14 distritos de los municipios de La Libertad y San Salvador. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva. Una de la tarde con 31 minutos. En la historia de El Salvador, el EMPA ha sido el recurso hídrico más importante para la población. Sin embargo, los últimos 10 años han presentado mayores niveles de contaminación, según una red de organizaciones del Triángulo Norte que trabaja para rescatar sus aguas. El periodista Aldair Tadeo nos ha preparado un informe sobre este tema y las acciones que estas organizaciones proponen en un proyecto al que han llamado Rescatemos el EMPA. Bajo el puente Colima, entre Chalatenango y San Salvador, el EMPA y el río más contaminado del país, el Aselguate, se unen. Sin embargo, en la última década, el 53% del agua de la Cuenca Alta del río Lempa ha sido clasificada como regular. Diferentes factores inciden directamente. Aguas negras y residuales. Desechos sólidos. Y agroquímicos. Pese a ello, el EMPA continúa siendo la principal fuente de abastecimiento de agua potable en el país. Por ejemplo, con 2 metros cúbicos por segundo, el recurso hídrico ya potabilizado abastece a aproximadamente 1.5 millones de salvadoreños, es decir, el 70% de la población que vive en el área metropolitana de San Salvador. Todos sabemos que el río Selguate es la cloaca del área metropolitana de San Salvador y recoge desechos de basura, desechos, en este caso, de aguas urbanas, desechos industriales, de la agroindustria. Y toda esa carga contaminante la recoge el río Selguate a través de todo su recorrido y la abona al río Lempa en este punto. Es importante comprender que de este punto hacia abajo, o sea, el EMPA viene de Honduras, de Guatemala, y viene de la parte norte de El Salvador, pero la calidad del agua de ahí para allá tiene una calidad y de aquí para abajo tiene otra. Son dos calidades diferentes. Obviamente en ambos lados es contaminada, pero los niveles de contaminación en este punto hacia abajo son impresionantes. Ante esto, más de 30 organizaciones que trabajan en el Triángulo Norte Centroamericano junto a organismos de cooperación internacional buscan evitar una crisis ecológica. Después de casi cinco años de análisis, estudios y proyecciones, han creado una propuesta de ley para proteger, conservar y restaurar la cuenca del EMPA. Esperan contar con el respaldo de los políticos en la Asamblea Legislativa para que se pueda convertir en ley y dar señales de que en el país hay un compromiso por cuidar el medio ambiente. Para que la gobernanza climática sea de verdad efectiva, lo que los estudios demuestran es que tiene que ser participativa, amplia y escuchar a los diversos sectores. Por eso es importante que organizaciones como la Recta Nacional para el Rescate del Río Lempa puedan presentar sus propuestas y puedan articularse con diversos sectores, tanto el sector privado como el institucional, por supuesto, sociedad civil, academia, juventudes, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendencias, para que entre todos logremos afrontar esta crisis que no solo afecta a los ecosistemas, ya está afectando la salud humana. Esta iniciativa de ley lo que pretende es que el Estado salvadoreño a través del Congreso y la Presidencia asuman su responsabilidad histórica, que no la ha asumido ninguno de los gobiernos 30, ni 40, ni 50 años atrás, de legislar en favor de Cerrillo. Por consecuencia, trae como cinco o seis grandes componentes, uno de recuperación, uno de restauración y uno de rescate. Y en esos tres grandes componentes trae inversiones del Estado, por ejemplo, para tener plantas de tratamiento de aguas negras de todos los centros urbanos que todos vivimos allí. Implica también un esfuerzo de cooperación con los estados de Guatemala y Honduras para que desde Guatemala y Honduras este río también sea igualmente protegido, recuperado y restaurado para poder tener agua de mejor calidad de manera conjunta con los tres estados. Las acciones en este tema no pueden esperar, porque las vidas de millones de salvadoreños se podrían ver afectadas si los niveles de contaminación siguen aumentando. Además de poner en riesgo sectores como la agricultura y ganadería, considerados motores económicos en El Salvador. El embalse del Cerrón Grande está compuesto por muchos ríos y la mayoría de ríos pues desembocan aquí en el lago. Afecta bastante a la fauna, a los pescados, y posteriormente a la pesca y en cuanto a la navegación sería lo más peor para que pueda afectar, por la razón de que las botellas, los palos se aglomeran en una sola contaminación. Esta iniciativa de ley no solo pretende rescatar de los factores de contaminación las aguas del río Lempa y sus desembocaduras, sino también proteger el recurso hídrico más importante de El Salvador. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y varios tanques con agua potable fueron instalados en una comunidad de Santa Ana, donde ANDA detectó que el líquido utilizado por los residentes no es apto para uso ni consumo. Más de una docena de tanques para almacenar agua potable fueron instalados en varios sectores del Cantón Los Planes, en las cercanías del lago de Coatepeque, en Santa Ana. La acción fue ejecutada por ANDA en torno a la emergencia ambiental por cianobacterias que fue decretada en abril en este espejo de agua. Un aproximado de 20 mil personas se beneficiarán con esta acción. Hemos en total colocado 16 tanques entre 10 mil y 6 mil litros que abastecen un aproximado de 20 mil personas. Nuestro objetivo es llevar a toda esta gente y a los niños agua en cantidad y calidad. Además de los tanques, la institución también ha destinado pipas para abastecer del líquido a los residentes, ya que las pruebas hechas al suministro de agua que utilizan diariamente determinaron que no es apta para el consumo. Además de ponerle los bidones, de colocar estos bidones, estamos trayendo pipas. Hemos hecho las pruebas de calidad, las cuales indican esa inocuidad apta para que las personas puedan beber, consumir y hacer sus tareas domésticas esenciales. Los habitantes mencionaron que en la zona el suministro de agua potable es irregular, pero con este proyecto esperan se solvente la falta del recurso en sus hogares. Es una buena obra que están haciendo aquí en esta comunidad, principalmente porque eso es lo que padecemos del agua y con este proyecto yo creo que van a beneficiar más o menos como a 140 alumnos y a la demás familia que está dentro de la comunidad San Juan Las Minas. Los tanques con agua fueron distribuidos en zonas céntricas para permitir el acceso al vital líquido de los residentes, que forman parte de los más de 10 caseríos y cuatro centros escolares que se encuentran en el sector. Este es un reporte de Fernando Morales. Y en otros temas, la Universidad de El Salvador pide que los tomen en cuenta para el proyecto de ley de educación superior que continúa en estudio dentro de la Asamblea Legislativa. Autoridades de la Universidad de El Salvador solicitan una audiencia a la Asamblea Legislativa para aportar sus insumos en el proyecto de ley de educación superior que deberán estudiar los legisladores. Estamos solicitando a la comisión respectiva es que se nos dé el espacio de audiencia para poder presentar todas las observaciones que como universidad tenemos al respecto de este proyecto de ley. En el que no aparece ninguna regulación específica en relación con la universidad. Una de las observaciones que plantean es enfocada a la propuesta de que el docente debe tener un grado superior al que enseña, ya que aseguran que El Salvador no cuenta con la cantidad de profesionales especializados para cubrir todas las universidades del país. En el país no encontraríamos la cantidad de docentes necesarios con el grado académico como para poder cubrir la función docente de nuestra institución. Y no solo la Universidad de El Salvador, todas las universidades del país. Por otra parte, mencionaron que están de acuerdo en pedir un segundo idioma como requisito de graduación para los estudiantes. Pero el gobierno debe facilitar esta educación de manera gratuita, desde el nivel básico. Fortalecerse además una política pública de parte del Ministerio de Educación que permita que en las escuelas públicas los jóvenes puedan aprender un segundo idioma. Diferentes programas en los que las personas puedan ir a aprender un segundo idioma de forma gratuita. Al año, la Universidad de El Salvador recibe a más de 11 mil nuevos estudiantes para su formación académica superior. Algunos de estos provienen de familias de recursos limitados. La U.S. continúa enfrentando dificultades financieras por la deuda del presupuesto que el gobierno tiene con la institución, la cual asciende a 51.6 millones de dólares. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva. Y en otros hechos, una segunda fórmula se inscribió para liderar el partido de izquierda. Los nuevos dirigentes asumirán su cargo en septiembre de este año. Trabajaremos por volver a ser alternativa de poder y recuperaremos la confianza del pueblo salvadoreño. Es el discurso de Simón Paz quien busca dirigir al partido FMLN bajo el cargo de secretario general. Construiremos un partido grande, fuerte y unido, con raíces profundas en el pueblo salvadoreño. Fortaleceremos la política de crecimiento orgánico del partido con prioridad en la juventud y mujeres. Dina Argueta también se inscribió como candidata a secretaria general adjunta. Ellos son la segunda fórmula que pretenden lograr la mayor cantidad de votos de los casi 15 mil afiliados al instituto político. Este es un momento complejo para el país y que la población necesitará instrumentos políticos que representen sus aspiraciones. Si vamos a recuperar la confianza del pueblo, primero recuperemos la confianza entre nosotros, compañeros y compañeras. Quienes también aspiran a un cargo son Anabel Belloso, a la Secretaría de la Mujer y su adjunta Miriam López. Así como Diana López a la Secretaría de la Juventud, junto a Marlon Jiménez como adjunto. Y ser, como lo ha sido el FMLN a lo largo de la historia, nuevamente una alternativa de cada la población. Una alternativa por la justicia social, por la igualdad de género, por el cuido y conservación de nuestro medio ambiente y por todos los derechos. Vamos a llegar a estos territorios, primero a ser una plataforma de juventud. Porque eso es lo que necesita hoy nuestro partido, tener una plataforma de juventud en la que todos los jóvenes sean escuchados. La primera fórmula en inscribirse fue la de Manuel Flores con Marlén y Funes. Y aunque ya se presentó una segunda opción de candidatos, descarta que existan diferencias al interior del partido. ¡Viva! 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 Son diferentes ópticas de ver la realidad, de ver la forma de trabajar, pero como FMLN nosotros somos un partido unido, un partido fortalecido, que tenemos claridad de la tarea que vamos a enfrentar en este periodo. El 7 de julio se llevarán a cabo las elecciones para elegir al Consejo Nacional, al secretario general y su adjunto, así como los 14 secretarios departamentales y municipales y los comités distritales. Una semana antes de esa fecha, se seleccionarán a los representantes de la Secretaría de la Mujer y de la Juventud. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. ¡Viva! ¡Viva! Y también en Izalco Sonsonate fue capturado. Anderson huyó a quien fue denunciado en redes sociales por aparecer en un video haciendo señales alusivas a las pandillas. De acuerdo con las autoridades, el sujeto es miembro de una estructura criminal con la función de vendedor de droga. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12. Vamos ahora a una sección muy esperada todos los lunes por muchas personas en la sección Hechos del Agro. Y hoy vamos a conocer la granja de cabras y también cuál es el procedimiento que se hace con la leche. Es el blanco y exitoso resultado de varios meses trabajados. Un emprendimiento que crece a pasos agigantados en el cacerío La Curtiembre, Cantón El Delirio o Zatlán o Zulután. Aquí estamos. Entre decenas de cabras que le están permitiendo a un grupo de personas salir adelante. Nosotros manejamos cinco tipos de razas. Todas son lecheras. Manejamos lo que es la zanen, alpina, togenbor, la mancha y nubia. Cada una se distingue, se puede decir, algunas por su color. Esto es el rebaño sagrado. Un grupo de amigos decidió unirse y sacar adelante un proyecto para fortalecer la caprinocultura en la zona. Es decir, la crianza de cabras, en este caso, de varias razas, con el único fin de producir leche de la mejor calidad. Objetivo que se está logrando en su máximo punto hoy en día. Desde hace muchos años lo que es la caprinocultura aquí en el país ha estado como abandonado el tema de la caprinocultura. Entonces, es por eso que las personas, como tienen ese mal concepto, ah, la cabra da una botellita de leche, pues no me es rentable. Pero nosotros como Aranja queremos cambiar el pensamiento de esas personas. Tal vez no cambiar, sino que demostrarles. ¿Por qué? Porque nosotros estamos demostrando que una cabra se puede comparar a una vaca. Si este productor tiene una vaca, digamos, que le da seis botellas, nosotros tenemos cabritas aquí que dan seis litros. Estamos hablando de ocho botellas. Entonces, ¿cuánto come la vaca? ¿Cuánto come la cabra? La idea creció al observar que la leche de cabra en el mercado salvadoreño tiene una gran demanda. La producción que se obtenía era despachada en cuestión de horas, aspecto que motivó a buscar apoyo, asesoría para que el emprendimiento creciera y así fue. Los capricultores involucrados encontraron puertas abiertas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fueron asesorados y se dieron cuenta que este líquido goza de grandes bondades. Muchos lo ven como medicina y eso se tenía que aprovechar al máximo para ganar aún más mercado. Oportunidad que no dejarían pasar. Hay quien pueda decir que es nocivo porque trae mucha grasa, pero la importancia es que usted sepa a qué personas, por ejemplo, enfermedades terminales en un adulto mayor, tampoco, ¿verdad? Pero para los niños, para la desnutrición, para el desarrollo, para el crecimiento, e intelectualmente hablando, la leche de cabra es mucho mejor que la de cualquier otra especie animal. La producción de leche aumentó, pero los encargados de la granja le apostaron a mucho más al procesamiento de líquido y como resultado han nacido estos productos que de igual manera están ganando buena posición en la preferencia de los salvadoreños. Algunos no pasaban la leche pura, así que decidieron ofrecer opciones heladas, saborizadas y vaya que es todo un éxito, pero hay más. También estamos trabajando con quesos madurados, quesos alpinos, estamos trabajando también con quesos frescos, quesos semiduros, quesos mozarelas, quesillos de leche de cabra para cambiar, o sea, esto, o sea, que las personas puedan estar consumiendo la leche de cabra en algún otro producto. Un emprendimiento que nació desde cero, ahora se está posicionando de gran manera. Los productos de granja en rebaño sagrado son ofrecidos todas las semanas en los agromercados del Ministerio de Agricultura, pero la demanda es tal que los emprendedores han decidido abrir rutas de entrega, no solo en la zona oriental. En San Salvador y departamentos vecinos ya tienen clientes y prometen ir por más. Con imágenes de Alfredo López, edición de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Ar.